Esta fue la imagen dominante en las carreteras de Francia. Los manifestantes se lo tomaban con tranquilidad, los conductores no. Más de 280 mil personas en todo el país participaron en el movimiento llamado chalecos amarillos, bloqueando las cabinas de peaje o conduciendo a mínima velocidad por las autopistas. Protestaban por el aumento de los impuestos sobre el combustible. Llenar el tanque es cada vez más caro. Pronto el litro costará dos euros, es lamentable. El presidente Macron nos trata como si fuéramos ganado. Cada vez nos pone más impuestos. Pronto no tendremos para vivir. Esta mujer fue la precursora de la protesta con un video que gustó a muchos. Lo vieron seis millones de personas. Represento a aquellos que necesitan su auto diariamente, que viven prácticamente en él, a aquellos que aunque trabajan, no les alcanza para vivir. Este movimiento surgió a través de las redes sociales y es prueba de la existencia de un importante descontento. Pese a ello, el presidente Macron pretende mantener su rumbo en lo económico. No obstante, en una entrevista se mostraba comprensivo con los ciudadanos e incluso admitía algunos errores. No logré convencer a los franceses de la necesidad de estas políticas. Las protestas así lo demuestran. Este sábado el amarillo dominaba las calles del país y posiblemente también lo hará el domingo. Y es que los chalecos amarillos continuarán con sus protestas.